para acceder a Dr. Cos y Suazua, aunque esta última será restringida en dos semanas, por lo que la opción será tomar Guillermo Prieto o Dr. Cos. Y emite Quintana Roo alerta verde por Ernesto e inicia desalojos. El gobernador Roberto Borges Angulo declaró la alerta verde por el acercamiento al país y a la entidad de la tormenta tropical Ernesto, que enfatizó no se enfila como huracán al estado donde ya dispusieron los primeros desalojos. La alerta verde, por cierto, implica un peligro bajo, aunque acercamiento, en este caso, a un tormenta tropical Ernesto, que se desplaza con vientos de hasta 85 kilómetros por hora. El servicio meteorológico informó que en previsión de la llegada del fenómeno ya evacuaron a 92 personas de cooperativas de Banco Chinchorro, así como a lanchas y barcos, y tienen listos 35 refugios para los pobladores de Maguahual. En la información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, celebró su cumpleaños número 51 el sábado pasado y lo celebró con una ronda de golf y con preparativos para un tranquilo fin de semana en su casa de descanso en Camp David antes de los intensos tres últimos meses de la campaña por la reelección presidencial. Obama jugó golf con varios amigos y colaboradores en la base aérea de Andrews antes de viajar a Camp David en la montaña de Catoxin, en el estado de Maryland. Su descanso será breve antes de retomar las actividades proselitistas. Tiene previsto reunirse con donantes en Connecticut el lunes, o sea hoy, y realizar mítines en el estado de Colorado el miércoles y el jueves. Y con esto terminamos con la nota. Es nuestra donde usted ya lo sabe, y las notas no tienen que ser malas para que sean buenas, porque aquí le pasamos solamente buenas noticias. Regresamos con más aquí en La Mañana es Nuestra. Buenos días.